Antes de comenzar con el video quiero mandar un saludo a Putin Putón, muchas gracias por comentar amigo y te mando un fuerte abrazo desde acá, que tengas un excelente día. Tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Oski Nasa y Club de Autos 866, muchas gracias por su apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá. ¿Es posible lanzar rayos por las manos? Muchos asocian esto a la ciencia ficción, pero lo cierto es que no es imposible, ya que en nuestro cuerpo, en nuestras manos hay corrientes de energía, esto quiere decir que si se puede pero no puedes hacerlo, porque no crees en esto y no te pones a practicarlo. Para lanzar un rayo de energía a algo o a alguien primero debemos generar un sentimiento negativo y luego transferir ese sentimiento a nuestras manos para poder lanzar el rayo, en pocas palabras hay que usar nuestro enojo para transformarlo en energía y lanzarlo. Para lanzar un rayo de tus manos primero tendrás que visualizarte con un rayo, imagina el color del que quieres que sea tu rayo, después de eso siente en tus manos como se sentiría ese rayo, algo así como una corriente eléctrica, la clave está en visualizar y sentir. Si quieres desarrollar este poder serás capaz de destruir casas y si usas el máximo de este poder más destructivo y grande será tu rayo, pero ten cuidado porque tu cuerpo se podría desmayar de tanta energía utilizada.